Hola, soy Mildred Quinar, directora de Generación y Transferencia del Conocimiento en el E-Learning Innovation Center de la UOC, desde donde estamos liderando el proceso de asesoramiento en apoyo a la transformación digital de la UTEC. Desde hace unas semanas, 30 personas representantes de la comunidad UTEC están trabajando asincronamente con nosotros para reflexionar estratégicamente sobre la modalidad híbrida que ustedes han empezado a aplicar y buscando procesos de mejora continua para la misma. La próxima semana, Toni y Tamara, dos compañeros del E-Learning Innovation Center, estarán en Uruguay, en la UTEC, para seguir reflexionando sobre la modalidad y buscando indicadores de mejora que nos permitan levantar un proceso de mejora continua para que esta modalidad pueda seguir evolucionando en la institución. El hecho de poder contar con la representación de toda la comunidad para estas reflexiones estratégicas es clave para asegurar que el proceso de cambio que implica esta transformación se lleve a cabo de forma correcta y exitosa dentro de la institución. Por lo que les esperamos a todos. Gracias.